¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que ya el amor se te escapó y había llegado el día Que ya ni me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no sé en qué momento que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego este maldito ego Me dediqué a perderte Y no sé en qué momento que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me dediqué mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte 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 Me dediqué a perderte